¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! guitar solo Pero qué trastorno puede decir este alma generosa la penetración del cortesano la lengua del sabio la espada del guerrero la esperanza y delicia del estado el espejo de la cultura el modelo y gentileza que estudiaban los más atentidos que llena más de la consenada e infeliz de las damas que guste un día la miel de sus promesas suaves y ahora que el noble y sostiene entendimiento recordado ¡Ni esto te puedo confiar, Maribel! ¡Ni esto! ¿Dónde lo dejaste? ¡En casa de vos, de mí! ¡En casa de vos, de mí! ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! ¡No puedes pensar! Pendeja y me locuda. Pendeja, dos P. Sí, loca, dos P. Pendeja y me locuda. ¿Qué te crees que yo no estoy mal? Yo estoy mal, estoy mal. ¿Qué carajo me importa? ¿Y a mí qué me importa? No olvidaste el invento, pavota. ¿Pieres otra P? Toma, pavota, pava, paparata, papavita. Pava, maricona, morongo, mamona, millona, mamarracho, mamarrachos. Tío, sí, estábamos charlando y de golpe enloqueció. ¿Qué necesitas? ¿Prueba? No, 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 es que no... ¿Es que no me crees? ¿Es eso? Sí, te quiero hablar. Te creo. Estábamos charlando. Ya se estaba yendo, habíamos tenido una buena conversación y de golpe, no sé, le agarré un ataque. No sé qué le pasó. ¿Qué hago? No lo sé. ¿Podés pensar en algo? Sí, para dejar pensarlo. Eso justamente te estoy pidiendo, que pienses, que pienses en algo. Todo tiene que ser así, con vos tan enredado. A vos tenés que declarar lo que sería. Ah, vos sos un pelotudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime una cosa. El tipo te violó. Estaba drogada encima. Yo también. ¿Cómo que vos también estabas drogada? Sí, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué metes? Un tipo que ni conocés a drogarte a tu casa. No fui a drogarme a mi casa, idiota. Bueno, ya estaban los dos drogados entonces, pero... Eso te da derecho a violarme. Está bien, explicáselo a la cana eso. ¡Sos vos el idiota que quiere que yo se lo explique a la cana! Sí, se lo quiero explicar, pero antes de saber que los dos estaban drogados. Y no me digas idiota, porque yo soy el idiota al que le venís a pedir ayuda.